Esta polución me va a matar si no respiro Aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar si no respiro Aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Quiero fumar y hasta la nube llegar Con este humo yo te quiero enroscar Busco una guacha que le guste el fa Para poder quemarlo ya Quiero fumar y hasta la nube llegar Con este humo yo te quiero enroscar Busco una turra que le guste el fa Para poder quemarlo ya Esta polución me va a matar Si no respiro aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Quiero que lo bailes, quiero que te sigas Tómalo arriba y mientras que se respira Soy el guacu Palmas ahora, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra Pillechichi, soy el guacu Esta polución me va a matar Si no respiro aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Quiero fumar y hasta la nube llegar Quiero fumar y hasta la nube llegar Con este humo yo te quiero enroscar Busco una guacha que le guste el fa Para poder quemarlo ya Quiero fumar y hasta la nube llegar Con este humo yo te quiero enroscar Busco una guacha que le guste el fa Para poder quemarlo ya Esta polución me va a matar Si no respiro aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro aire de pan y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Quiero que lo bailen, quiero que me sigan La toma en arriba y que dañen su bracita Soy el guacu Palmas ahora, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra DJ Chichi, soy el guacu DJ LK Record Y MPG Producciones